Las tecnologías actuales cuentan con innumerables innovaciones, desde reconocimiento de rostros en cámaras fotográficas, hasta sensores en dispositivos que permiten múltiples tareas. Sin embargo, cada que avance el tiempo, estas tecnologías también lo hacen, mejorando lo que en el principio fue una inspiración en la naturaleza. Y para muestra basta un botón, de los animales que existen hoy día, el cocodrilo tiene la mordida más potente, por ejemplo, el cocodrilo de agua salada que vive en Australia, tiene una mordida 3 veces más fuerte que la del león o la del tigre, y sin embargo, la mandíbula de estos reptiles es sumamente sensible al tacto, incluso más que la yema de nuestros dedos. ¿Cómo es posible si su piel es dura como una armadura? La mandíbula del cocodrilo tiene miles de órganos sensoriales. Después de realizar un estudio, se explicó que cada una de las terminaciones nerviosas pasan a través de un agujero en el cráneo. Este diseño protege los nervios que hay en la mandíbula. La sensibilidad en algunas partes de la boca es tal que los instrumentos hoy disponibles no la pueden medir. Los científicos creen que los cocodrilos usan estos órganos para distinguir alimento entre restos de plantas y otras cosas que hay en el agua. Además, gracias a esta sensibilidad, las hembras pueden llevar a sus crías en la boca sin aplastarlas. Sin duda, la mandíbula del cocodrilo es una combinación perfecta entre fuerza y delicadeza. Por otro lado, las langostas. Viajan en enjambres de hasta 80 millones de ejemplares por kilómetro cuadrado y sin embargo, nunca chocan entre sí. ¿Cuál es su secreto? Detrás de cada ojo, la langosta tiene una neurona sensible al movimiento llamada lóbulo detector gigante de movimiento. Cuando estas neuronas perciben que hay riesgo de choque, envían mensajes a las alas y a las patas del insecto para que reaccionen de inmediato. La reacción es 5 veces más rápida que un parpadeo. A partir de este descubrimiento, los investigadores han diseñado un sistema computarizado que permite a un robot detectar y evadir obstáculos sin necesidad de complicados radares o detectores infrarrojos. Este avance permitirá equipar a los automóviles con un sistema de advertencia rápido y preciso que podría reducir el número de colisiones. Aunque la langosta parece un insecto muy simple, tenemos mucho que aprender de él. Otro ejemplo de sensibilidad son los gatos domésticos. También tienen una característica. Estos suelen ser nocturnos y todo indica que sus bigotes les sirven para detectar objetos cercanos y cazar en la oscuridad. Los bigotes de los gatos están conectados a una red de nervios sensoriales capaz de detectar hasta el más leve movimiento de aire. Por eso, los gatos se dan cuenta de que tienen un objeto cerca aunque no lo vean. Una gran ventaja en la oscuridad. Los gatos también pueden calcular la posición exacta y el movimiento de un objeto o presa gracias a que sus bigotes son sensibles a los cambios de presión del aire. Además, estos les sirven para medir el ancho de una abertura y ver si pueden pasar. La enciclopedia británica reconoce que las funciones de los bigotes o vibrisas del gato aún no se han comprendido del todo. Sin embargo, se sabe que si a un gato se le cortan los bigotes, este queda temporalmente incapacitado. Los científicos están diseñando robots con sensores que funcionen de forma parecida a los bigotes del gato. Estos bigotes electrónicos les permitirían a los robots rodear obstáculos. Esto podría tener también una amplia gama de aplicaciones en la robótica avanzada, en los interfaces que facilitan la comunicación entre las máquinas y los usuarios, y en el campo de la biología. Es un hecho que en más de una ocasión hemos visto que los animales son sumamente sensibles, más que los humanos, pero nunca imaginamos que su sensibilidad en sus diferentes connotaciones puede mejorar la nuestra. Gracias por ver el video.